Hola, hola amiguitos, otra vez la profe Miki, wow, qué bestias a profe Miki, no, pero bueno, es que nos está en torno, en torno que me encanta, me encanta el torno porque podemos aprender muchas cosas, no es cierto, ¿y qué estábamos aprendiendo? ¿De quién se acuerda que estábamos aprendiendo en la casa? Hola, muy bien, las plantas, ¿no es cierto? Ya vimos algún tipo de plantas, oh, ya mismo estamos hablando de plantas, el día de mañana vamos a ver el ciclo de las plantas, y después vamos a trabajar un poquito de eso, pero antes nos falta un tipo de plantas porque ya vimos las ornamentales, esas lindas que nos daban flores, vimos las medicinales, ¿no es cierto? Vimos la manzanilla, ¿qué haría tan rico? Vimos la manzanilla, vimos la hierba luisa, y todo lo que nos sirve, vimos las industriales, ¿vieron que de las plantas también sacamos madera, caucho, algodón para hacer la ropa, wow, pero bueno, yo creo que ahora nos falta otra, así, mis anakales, porque si no existieran, ¿qué pasaría? No sé. Hola, hola, profe Mique. Hola, Otto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿me puedes decir que he estado hablando con los niños? Estamos hablando de las plantas. ¡Uy! ¿Pero qué plantas te faltan? Unas que a mí me gustan mucho, además, si no las tuviéramos, no podríamos vivir. ¿Por qué no podríamos vivir? Sin plantas no existiría tampoco la ropa humana, ¿no es cierto? Pero es algo muy, muy chévere, porque es algo que nos da de muchos colores, es algo que nos ayuda cuando tenemos mucha hambre, ¿qué plantas serán? Preguntemos a los niños, ¿qué plantas serán niños? A ver, dígame. A ver, Otto, tú, ¿qué plantas serán? No, los niños tienen que decir en casa qué tipo de plantas son. Es algo que comemos en el lunch. Es muy saludable. Las plantas nos dan cosas muy, muy ricas. ¡Ah, muy bien! Son las plantas comestibles. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Yo tengo algunas adivinanzas a ver si los niños descubren qué plantas comestibles. ¿Qué nos dan las plantas comestibles, niños? A ver, cuéntenos. No solo comida, frutas, verduras, cereales, muchas cosas. ¡Uy! Si no había plantas, no podríamos alimentarnos. Esto es muy, muy importante. Pero, a la profe Miki no sé cuál le gusta. A mí me encantan las frutas. ¿Te gustan? ¿Y a ti qué te gustan? A mí me gustan todo. Si me dan unas papas, me encantan. ¡Ah! Muy bien. Sí, también las papas vienen de las plantas comestibles, ¿no es cierto? ¡Ay, qué rico! Bueno, a ver, ¿quién adivina esto? ¡Es deliciosa! ¡Te la encuentras roja, verde y jugosa! ¡En casi cualquier lugar la puedes encontrar! ¡Es una fruta, es una fruta! ¡Adivinen, adivinen! Les damos, contamos las cinco a ver si yo aprendo. Uno, ya saben qué es. Dos, ¿qué será? Tres, cuatro, cinco. Bueno, en la casa tienen que decir. ¡Uy, ahora otra, otra, otra! ¡Ve la adivinenza! ¡Es muy redondita! ¡Rita, pitamina, arce y jugosita! ¿Tienes desayuno? ¡El jugo nunca te faltará! ¡Y les ayudo! ¿Es de color? ¡Nah! Empieza con la... Bueno, ya los niños van a responder, ¿no es cierto? ¡Es chévere! ¡Es chévere! ¡Sé otra, sé otra! ¡A ver, quién sabe! ¡Es roja, con pecas y sabrosa! ¡Crece en un arbusto y es bastante hermosa! ¡Es dulce, jugosa y en mermelada la puedes encontrar! ¡Y además, es riquísima, riquísima! ¡Tiene muchas pecas y a mí me encanta! ¡Sí, qué chévere! ¡Es cierto! ¿Tú sabías que las frutas son un regalo muy hermoso? ¡Ah! ¡De los árboles, el agua y el sol! ¡Imagínate! La vida en este planeta, de estos dependerán. Son las frutas muy deliciosas, nutritivas, saludables y jugosas. Y por eso, con ellas se tienen que alimentar. ¡Ay! Y aquí en el Ecuador tenemos muchas frutas, ¿sí? Frutas y verduras. Aquí nos da verduras. Por ejemplo, ¿qué tienes? ¿Qué te gusta? Vamos a ver, aquí en este plato que está al lado mío. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es una zanahoria. ¡Qué rico! A mí me encanta la zanahoria. Los conejos comen zanahoria. Sí, es muy buena también para la zanahoria. Pero mira qué tiene aquí la profe Mickey. ¡Oh! Es algo que tiene que ver con la adivinanza. No voy a decir nada más. Y mira qué chévere es una manzana. ¡Me encantan las manzanas! Los niños deben comer manzana todos los días. Los niños deben comer frutas todos los días. Es muy importante. Mejor que comer caramelos. Cosas malas. Las frutas nos alimentan y nos ayudan mucho. Y en este hermoso país tenemos una cantidad de frutas y de verduras hermosas. Es un país multicolor, el Ecuador. Sí, por eso me gusta mucho. Miren, tenemos un pedazo. Ah, esto me encanta. ¡Mmm! ¿Por qué me comien? ¡No me das! ¡Oh! Porque a mí me encanta la sandía. ¡Mmm! Me encanta la sandía. No tienes ni idea. Siempre como sandía. Me fascina, me fascina. Sí, pero... ¡Eres del colmo! ¡No me quisiste dar! Pues entonces... Miren, aquí tenemos una. ¿Qué es esto? ¡La piña! ¡Qué rico me va a comer! Y aquí también tenemos un... ¡Limón! ¡Mmm! También las frutas tienen olores, ¿no es cierto? Las frutas y las verduras tienen diferentes olores. Huelen ruchísimo. Ah, me encanta. Y los niños deben aprender a comer fruta. ¡Mucha, mucha fruta! ¡Así es! Bueno, los niños van a hacer después un trabajito porque... Ya les mostramos las frutas, las verduras. ¡Cuántas cosas que nos dan, ¿no es cierto? ¡Cuántas cosas! ¡Son importantísimas! Miren, entonces los niños van a hacer este trabajo. ¿Qué página es? Mira, en la página 84 hay diferentes frutas. ¡Qué rico! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrugar papel y vamos a poner los colores de las frutas que son con el papel arrugado. Oye, profe Miki, ¿pero cómo se arruga el papel? Dios no sé cómo se arruga el papel, por ejemplo. Tenemos aquí un papel. Mira. Mira. ¡Ah! Ese es color rojo como la manzana. Mira, muy bien. Mira, los niños tienen que arrugar así. Y pegar, por ejemplo. ¿Sobre qué le pegar el papel rojo a este arrugado? Sobre la manzana. Pues sobre la manzana que roja. Muy bien. Entonces pegamos el papel arrugado. Aquí, miren, del color. Arrugamos y llenamos. Arrugamos y llenamos. Recuerden que es la página 84. Aquí, cuatro. ¡Ajá! ¡Ah! Arrugamos y pegamos. Me voy a comer todas tus frutas, la tocina, las quitas de aquí. ¡Ay, sí, me encanta! Y los colores también. ¿Cuántos colores tiene la fruta, no? Sí, la fruta, la verdura. Porque tiene muchos colores. Lo importante es que te alimentes sanamente. Que no estés comprando muchos fritos ni muchas azúcares. Y empiezan a comer tanta azúcares y comer una fruta. Eso es importante. Pero bueno. Profe Mickey, ¿y si no tenemos para arrugar? Y tú sabes que los papitos están ocupados. Y ahora no hay cómo salir. Y esas filas. Bueno, ya no hay tantas filas. Otro. Pero lo que pueden hacer es, si tienen papel normal, ¿no es cierto? El papel para imprimir, el papel bond, pueden pintar los niños. También van a pasar chévere. Porque deben pintar con su dedito de los colores de las frutas. Si no, ahí podemos pintar así. Pero es mejor que arrugan, porque esto es importante, para que ellos muevan su canita. Y si no tienen, por ejemplo, a pesar de que la profe Mickey, si nos mandó, no importa el papel. Les mandé algunos papeles, como crepe, como este. Pero si no tienen, van a coger y van a pintar. Pueden pintar con colores los niños y después arrugar y pegar. O sea, cogen el papel de plazo. Exacto. Pintan, pueden pintar con pinturas, por ejemplo, de rojo. Exacto. Y ahí arrugan. Exacto. Si es que no tienen para arrugar. Ahora, si tienen en la casa, mejor, ¿no es cierto? Porque ya solo arrugan y pegan. Pero eso sí tienen que llenar toda la fruta. Para que se vea bien bonita. ¡Ay! Bueno. Ya me despido, porque me voy a llevar, miren, este plato de frutas. Me voy a llevar todo ese plato de frutas y verduras. ¡Oh! ¿Tú te vas a llevar todo ese plato? No, porque yo me alimento muy bien. Y me alimento sanamente. Espero que ustedes también lo hagan. Bueno, porque yo ya me voy, me voy con mi plato. ¡Chao, Tocho! ¡Chao, que te vaya muy bien! Dejaránme algo, por favor. Nunca me dejas nada. Bueno, mis amiguitos. Esperemos que voy, me voy. ¡Uy, Tocho! Un beso y un abrazo y nos vemos el día martes 9, primero en el Zuma, las 8 de la mañana. Y recuerden, portarse bien y ayudar a los papitos. Eso es muy, muy importante, porque si no el pajarito me va a contar. Papaitos, no se olviden subir los trabajos. Un beso y un abrazo. ¡Chao, chao!